No sé si sabías, pero bueno, Power Ranger está terminando como lo conocemos, ¿viste? Parece que se viene como un reboot. Sí, algo escuché. ¿Cómo es eso que los Power Rangers se terminan? ¿Qué sabes? ¿Que no has visto los nuevos videos de Nick News? ¿Cuáles en los que está sin ropa? No, esos de mejores amigos de Instagram. Bueno, bueno, ¿podrían dejar de hablar de mí como si yo no estuviera acá? Chicos, por favor, les quiero contar, si es que me dejan, cuáles son las cinco cosas que tienen que entender antes de ver el reboot de Power Rangers. Ok, eso suena súper interesante. Cuéntanos todo, Nick. Necesitamos saber cada uno de los detalles. Bueno, la primera clave es que este reinicio tiene como objetivo un público adulto joven. O sea, esto significa que vamos a ver una imagen y aspectos completamente nuevos en la serie. Y aunque los Power Rangers originales tienen fans adultos, o sea, hello, esta vez se busca una estética que sea creíble para este nuevo público. Oye, ¿crees que Nick está insultando nuestros trajes? Sí, creo que sí. ¡Buah, buah, buah! ¿Te ofendiste, nenita? Pero por favor, ofendete cuando empieces a hablar de los cascos de los Bismorphs, que aquí los tengo, aquí. Chicos, a ver, lo que quiero explicar con esto es que esta imagen que busca Power Rangers, este nuevo concepto, no se lo puede dar ni el Super Sentai ni los Power Rangers que siempre conocimos por el simple hecho de que estas dos últimas producciones son infantiles. Y si esto está dirigido a un público adulto, por más que haya fans adultos y un público fiel, este nuevo concepto busca algo que estéticamente sea creíble para este nuevo público que es virgen de Power Rangers. ¡Mami, mami! ¡Nic Neews se burló de nuestros cascos y nuestros trajes! ¡No es cierto! ¡Ay, qué pelotudo que me saliste, hijo! Bien, ¿terminaron de llorar? Bueno, la segunda clave de este reboot es que se sitúa en un universo completamente diferente, entonces con esto nos tenemos que olvidar de continuar con historias de temporadas anteriores, como muchos vienen pidiendo, ¡Uh, podrían continuar Wild Force! Podrían continuar esto, o sea, no tiene nada que ver. O también olvidarse de adaptar a algún Sentai que ya conocemos. ¿Por qué? Porque este nuevo concepto es algo totalmente fresco y que no tiene relación con estas entregas anteriores, y la verdad es que también no tendría sentido y no sería justo para el espectador, porque vos no podés mezclar justamente una serie infantil con algo adulto que nada tiene que ver, porque es como saltar de una cosa a otra sin un sentido, ¿no? Y ustedes me dirán, bueno, pero Power Rangers es una serie infantil y existió Once and Always, que fue un especial que tenía un tinte un poco más adulto. Está bien, pero eso en cierto punto le hizo perder la esencia de lo que es el programa infantil de Power Rangers, entonces a veces está como la doble vara de, si se aleja del Sentai perdería la esencia, entonces dejaría de ser Power Rangers, ok, ahí sí pierde la esencia, pero en Once and Always, ¡Ay no! Mira, hicieron algo más adulto y pueden seguir manteniendo lo mismo. Entonces es como, es una doble vara que, ¿cómo es? O sea, cuando te conviene usas ese argumento y cuando no, no. Pero igual, más allá de debatir o discutir sobre todo esto, es una clave que ya es un hecho dentro de este reinicio, y es que está situado en un nuevo universo que no tiene que ver ni con las temporadas del Sentai, ni tampoco con las temporadas de Power Rangers que ya conocemos. Es como un, borremos de la mente eso, no por el hecho de borrarlo, sigue estando ahí y van a seguir estando esas 30 temporadas. Es algo nuevo, es empezar desde cero, por eso es un reinicio. Oye Nick News, ¿y cómo es eso de que es un reinicio si se tratará sobre Tommy Oliver? Bueno, bien, justamente esa es la tercera clave. La tercera clave es que Tommy va a ser el centro de esta nueva historia, pero con un giro. O sea, esto no va a ser el mismo Tommy Oliver que todos conocemos. Va a ser un nuevo Green Ranger líder en un universo distinto. Así que obviamente que prepárense para ver a un Tommy renovado, porque todos piensan en el Tommy anterior que conocimos, y lo que no entiende la gran mayoría es que no es el Tommy de Angel Grove y de Mighty Morphin Power Rangers de 1993. No es ese Tommy Oliver. Va a ser un Tommy Oliver de 2025 en el caso de que salga en ese año el reinicio. Por ende, es un nuevo Tommy interpretado por otro actor y veremos cómo el legado de este personaje en un nuevo universo lo van a expandir de una manera que nos prometen que va a ser muy muy grande. Así que, por más que se tome el concepto de Tommy, que es uno de los personajes más importantes que tiene Power Rangers, esto no significa ni que esté ligado a Mighty Morphin ni que vaya a ser un Mighty Morphin. Eso también es importante entender. Este es un reinicio donde, porque uno escucha a Tommy Oliver, ah, van a ser a los Mighty Morphin de nuevo, no sé qué, bla, bla, bla. No. Son nuevos trajes, es un nuevo equipo, y se supone que no son los Mighty Morphin Power Rangers. Esto lo dijo Jonathan en Weasel, no Nick News. Al final tenías razón en todo lo que decías. ¿Viste? Si me permitís faltan dos clavecitas más. ¿Aún quedan dos cosas más? Y te digo, prefiero venirme a hablar con los Cosmic Fury Rangers que al menos me entienden mejor que este. Aprovecha este momentito que te estás divirtiendo mucho para que hagas clic en el botón de me gusta, que te suscribas al canal y que actives campanita. Ahora sí, continuamos con el video. Esto se está saliendo de control, dame la fafafa, dame la fafafa. Ay, mira, yo lo siento mucho, pero Grid Battle for no me deja darte fafafa. Dame la fafafa, haré lo que sea. Mmm, ¿qué me estás proponiendo? Pero me cago en la puta. ¿Puedo, por favor, continuar con la cuarta clave? Satisfacer a los fans antiguos. A ver, la cuarta clave es comprender que este reboot no busca alejar a los fans de siempre, pero tampoco puede ofrecerles lo mismo, chicos. Este cambio de edad en la audiencia, si es que ahora, hello, me prestan atención acá, intenta atraer nuevos seguidores mientras mantiene a esos antiguos comprometidos con esto nuevo. Pero no se puede estar pretendiendo que veamos exactamente lo mismo, porque si no, no sería un reinicio. Y dejen de hablar de la... Vos me estás pidiendo la fafafa y Grid Battle for me va a echar, ¿sabes? Aunque sea dame de esos alfajores que dan risa. Ay, si son alfajores, yo también quiero. Bueno, quinta y última clave, chicos. Hasbro busca conquistar a un público que sea virgen de Power Rangers. ¿A qué se refiere con esto? Aquellos que nunca hayan visto la serie. Entonces, para ello, este nuevo concepto va a ser una puerta de entrada más que emocionante. Sin embargo, los veteranos, es decir, nosotros, los fans de siempre, debemos estar preparados para una experiencia que va a ser completamente novedosa. Entonces, si yo no tengo en la cabeza el hecho de que lo que voy a ver es algo nuevo y un poco distinto a lo que conocemos de Power Rangers, entonces es posible que a priori me caiga muy mal. Pero acá, lo que tenemos que lograr es que simplemente podamos entender, ok, estoy predispuesto, me predispongo a ver algo totalmente nuevo y ver qué nos traen con eso. Si yo me quedo en una mente conservadora de, no, yo quiero ver siempre lo mismo. ¿Cuántos años pasaron? Treinta. Ah, bien, ¿y querés seguir viendo lo mismo? Bueno, bueno, mamita. Así te va en la vida porque no evolucionás. Evolution, revolution. Chicos, hay que evolucionar. ¿Y los alfajores? No me voy a la mierda. ¿Tú no vendrás con nosotros? Es que quiero la fafafa. Ay, mira, está bien. Yo te voy a dar la fafafa, pero nada a la comandante, ¿eh? Muchas gracias. Mi fafafa, no se toca. Uh, Devon, la que se te viene. Bueno, chicos, en resumen, el reboot de Power Ranger para 2025 promete emociones, un nuevo universo, un Tommy transformado y un enfoque para atraer a un público más adulto. Así que preparémonos para algo diferente, porque eso es lo que tenemos que hacer. Si les gustó este video, denle un like, suscríbanse al canal, activen campanita, recuerden que en arrobanicnews.org me pueden seguir. Y bueno, amigos, sin más que decir, fafafa, fafafa, nos vemos en un próximo video. Chao.